Nicolás Máez, Isabel Rodríguez, Copa García, Javier González, Rodrigo Valor, Mariela Jiménez, Nexo y Manuel Arias, Gabriel Alcón Arias, Florencia García, Jorge Luzuelo, Coco Ollora, Fermín Benítez, Genovero Fernández, Liderato Benítez, Luis, Elma y Luisa Benítez. Pidiendo por la salud de la familia Cruzeño, familia Herrera, Barroa, María Noto, Am, Angulo, Mochera, Agustina, Facundo, Mateo, Micaela, Juan, Rosario, Ignacio, Sandra, Marcos, María Elena Díaz, Pidiendo adiós a María Luciliadora, por la operación de Alberto y de Iván. Por la salud de María Flores, Adriana Miranda, Amadeo Jiménez, Solange Valoro, Ostería Jiménez, familia González Jiménez, Mari Luzán, Liliana Vera, y por la salud de todas las familias. Hermanos, bienvenidos a la Santa Misa. Nos reunimos con alegría para encontrarnos con Jesús en comunidad con el deseo de ser alimentados por su palabra y por su pan. Necesitamos ser saciados con el verdadero pan del cielo, que es Cristo mismo que se nos da como alimento en la eferitía. En esta eferitía ponemos a los pies del altar nuestros males físicos y espirituales, y a todos aquellos que necesitan de la sanación y el consuelo de nuestro Padre Dios. De pie, recibimos cantando al Padre Amigas. iglesia en crypt climático de la clínica delحد y a todos aquellos que necesitan de la pauta y a todos aquellos que necesitan de la sanación y el Intro. Te cantémos al Padre Amigas. Abafadme, venga tu reino, abafadme, venga tu reino, en el principio del Espíritu de Dios. Se movida sobre la sala, en el principio del Espíritu de Dios, se movida sobre la sala. Pero ahora se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Como la salida, como la salida, su salida levantará. Como la salida, como la salida, su salida levantará. Caminará y no se casará, y no verá, no se partidará. Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrá, sucede cosa, sucede cosa, maravillosa, sucede cosa, maravillosa. Más alación, liberación, y se siente la bendición, más alación, liberación, y se siente la bendición. Más alación, liberación, y se siente la bendición, más alación, liberación, y se siente la bendición. Más alación, liberación, y se siente la bendición, más alación, liberación, y se siente la bendición. Somos de este Espíritu, corazón y alabazón, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado, Jesús enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. En mi corazón te lo escritó, Jesús Cristo de Nazaret, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. En mi corazón te lo escritó, Jesús Cristo de Nazaret. Amén. 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 Es todo para mí, es todo para mí, es todo para mí, Jesús amado. Jesús, es decir, aquí estoy, el que está enfermo te necesita, el que está enfermo necesita que lo cubres, te puedes duermos con el sol, el que está enfermo necesita que lo cubres de tanto dolor. Porque está enfermo, quiere el Señor que nos restablez, que nos restablez profundamente. Jesús, acompañame en esta alabanza, hay un poco de otro espíritu para poder alabar, decir, purificar, hay un poco de otro espíritu para antegracia al Señor. Ven Jesús, ven Jesús. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa función. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa función. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa función. Ven y lléname, Señor, con tu preciosa función. Ven y lléname, Dios, ven y lléname, Dios, ven y lléname, Señor, con tu preciosa función. y fijo sin cesar, Señor, desde el mamíntimo de mi corazón, Señor, allí es donde se junta mi alma contigo, Señor, te alabo, te bendigo, te adoro por todas las cosas de la creación, Señor, porque me han dado vida, Señor, y lo más grande que tengo, la vida, bendito Dios, alabado sea, me escucho, alabado sea, alabado y alcanzado sea el Señor, lo que sean y alabanzas sean el Señor, Dios verdadero, Dios vivo, Dios eterno, Dios infinito, alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios, alabado sea el Señor, Señor, Dios de gloria y de poder, Dios, Dios majestuoso, Dios, Señor, que sale delante nuestro, Dios que está todo el día con nosotros, defendiéndonos del enemigo, Señor, bendice nuestras almas, protege el castillo interior, Señor, donde tiene que estar vos y yo, Señor, bendito Dios, alabado sea el Señor, alabado y alcanzado sea, en esta comunidad, con esto nos queremos, y de lo que más sabe alabar y glorificarte, Señor, despliega, Señor, esa alabanza, ese don de alabanza, con los más nuevos, con los que recién llegan, tal vez por primera vez, y alabamos también por él, Señor, por los que no saben alabarte, bendecirte, glorificarte, y alabamos y llevamos en el corazón a todos nuestros hermanos, Señor, alabamos, alabamos, desde el sufrimiento, de muchos de nosotros, de la alegría, que tenemos todos, Señor, bendito sea, desde los problemas, y también, Señor, desde todos los triunfos de nuestra vida, alabamos, Señor, de noche y de día, que alabamos sin cesar, porque vos, Señor, y la alabanza habita siempre, y porque vos la alabanza no la desprecias nunca, derrámate con amor a través de esta alabanza que hace tu pueblo aquí, Señor, que quiere sanar y liberarse, poné amor donde no lo hubo, poné amor, amor, Señor, en todo nuestro ser, poné amor, Señor, en nuestras palabras y pensamientos, poné amor en nuestro corazón, poné ese amor que nosotros no podemos, no podemos ponerlo y llenarlo, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace alabar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego de Dios en mí, el fuego de Dios, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos, gracias, gracias decirle, Señor, gracias por darme un corazón y el avance, gracias por darme estas manos abiertas, Señor, y levantadas, por las cuales yo puedo alabarte, bendecirte y glorificar, gracias, gracias por liberar mis manos, Señor, para poder imponerlas sobre los enfermos y sanarnos, tal como vos lo pediste, Señor, gracias, gracias por levantar mis manos, Señor, que no son más que un signo de que se ha levantado mi corazón en alabanza cordial contigo, Señor, en ese fuego que solamente Dios puede ver, dejémonos quemar con el fuego del Espíritu de Dios, cuando levanto mis manos, levanto mis manos, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, Cuando levanto mis manos comienzo a sentir un ansioso dolor que me hace alabar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego de Dios. Cuando levanto mis manos mis cargas se dan nuevas fuerzas tú verás. Todo eso es posible, todo eso es posible, no levanto mis manos. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego de Dios. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego de Dios. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego de Dios. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego de Dios. Señor bendito Dios que se siente lastimado, despreciado, abandonado. Ese corazón Señor lo queremos llenar con el amor tuyo. Señor llena todas las cosas porque no, no hay lugar cuando es invocado el amor del Señor. No hay lugar que quede sin ese amor, no hay lugar a donde no pueda llegar el amor del Señor infinito. No hay lugar, no hay lugar en el mundo que se anteponga ante el poder del amor del Señor. Sí Señor, aquí está mi corazón, sanalo, libéralo Señor de toda enfermedad. Libéralo Señor de todo sentimiento malo, de todo rencor, espines, celos. Bendíselo Señor, tu Espíritu y sanes Señor. Bendito Dios, sanalo Señor, con amor eterno Señor. Bendíselo Señor, para que no se frustre. Bendíselo Señor, para que no sienta el abandono de nadie Señor. Sino al contrario, sienta que teniéndolo a Dios todo se pierde. Teniéndolo a Dios Señor, nada le falta. Bendito Dios, alamado sea, que mi corazón sea bendito Señor. Dame un nuevo corazón Señor de alegría inmensa. Señor, dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón… Génesis, bendito Dios, 1950 a suatamente Dude… Dame un nuevo corazón… Oh Jesús, tú eres mi vida, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya, dame un nuevo y en plenitud en ti Señor bendito seas Señor siento la totalidad de tu amor en mi Señor bendito Dios, decile y en este momento siento Señor que solamente tú estás en mi corazón bendito y alabado seas Señor alabanza, gloria y honor amén, gracias por este nuevo corazón ahora con la mano derecha con la que saludas ponela en el hombro de tu hermano que está allí a tu derecha, Dios de bondad Dios de misericordia, empezá a orar hermano querido, empezá a orar con estas palabras que digo yo o con las palabras que salen de tu corazón que son las más importantes para orar por tu hermano o por tu hermana, bendito Dios alabado sea el Señor gloria, gloria y alabanza sea dada a Dios Señor con este nuevo corazón quiero pedir por mi hermano Señor, quiero darle todo ese amor que hay en mi corazón sobra a mi hermano para que también su corazón salga lleno de alegría lleno de amor Señor y aquí, sí Señor ságalo, libéralo Señor de la cabeza hasta los pies toda su victoria ságalo y libéralo Señor para que no se despegue nada de esta tierra y especialmente no se despegue lo malo bendito Dios salga a los seres Señor que resbate todo dale una coraza Señor con tu sangre preciosa preciosa a ser una coraza Señor una armadura de fe de confianza plena en el Señor de que nada se le va a pregar Señor de malo de esta tierra Señor sino que va a andar mi hermano libre Señor por los caminos de Dios esplendoroso por los caminos de Dios gloria, gloria en el nombre Señor gloria, gloria en el nombre poderoso de Jesús te pedimos Señor que baje sobre él sobre su alma el Espíritu de Jesús que baje sobre su cuerpo Señor la sangre poderosa del Señor que lo redire que lo cambia que lo libera de todo Señor bendicelo con poder y gloria Señor dale Señor el poder y la fuerza de la fe Señor de la fe de la esperanza y del amor suplible llénalo de ti Señor y que ninguna célula de mi hermano ningún hueso de mi hermano ninguna notita de su sangre ningún órgano del cuerpo de mi hermano de la cabella hasta los pies quede sin la gloria del Señor y sin la manifestación gloriosa de los hijos de Dios amén Señor ahora que pierdas también ponés tu mano en el hombro de la hermanita o del hermano que tenés allí para orar y ese hermano o ese hermano lo apuesto Dios para que en el nombre poderoso de Jesús lo sanés por eso Señor sábado y libera la señora mi hermana de toda maldad Señor cubrirá Señor bendito Dios con lo más profundo y lo más poderoso que vos tenés Señor y que nos han dado a nosotros a los hombres Señor es el amor tuyo el amor que nosotros le decimos el Espíritu Santo Señor invada a mi hermana Señor estoy imponiendo las manos como el día en que un sacerdote le impuso las manos en el bautismo a esta mujer Señor para que se sanara de toda su dodencia y para que se cubriera con el fuego del Espíritu Santo fuego Señor del Espíritu fuego de amor Señor para que mi hermana esté restaurada de toda maldad Señor y para que no penetre en ella ninguno de los daros mercenarios del demonio Señor bendito sea Señor que ella sea tuya y nada más que tuya y que nada ni nadie Señor entorpezca la obra de Dios en ella sino que ella te alaba de noche y de día y siempre te ame Señor te ame a ti en sus hermanos te ame a ti en ella misma y siente el amor del Señor reclamándose sobre ella amén amén y amén Señor gracias gracias dale un abrazo un abrazo cordial a tu hermano tu hermano que ha besado por vos dale un abrazo de fe de confianza y de amor a aquella persona que ha estado con vos hermanos bienvenidos a la misa de sanación hay algunos seguramente que han venido por primera vez levanten la mano quien ha venido por primera vez ay ahí lo vamos a dar la bienvenida 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 y ahora vamos bienvenida 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 y ahora y ahora entramos en la santa misa hermanos queridos y lo primero que hace el Señor después de esta alabanza preciosa y de esta sanación que hemos tenido y poniendo las manos sobre nosotros mismos y sobre nuestros hermanos lo primero que hace el Señor es darnos mayor esa sangre de vibración esa sangre bendita de la cruz sanadora de nuestro Señor Jesucristo hermanos vamos a a rezar esta santa misa por todas las extensiones que ya se han leído los que tengan en el corazón las que están allí en Facebook o en la parroquia vamos a pedir de una forma especial por el eterno descanso de Alejandro Miranda recientemente fallecido también vamos a pedir en el noveno día de la novena por el alma de Juan Carlos Sosa y vamos a pedir también a ocho veces de su fallecimiento por Florencita García por todo eso y mucho más que te viene en el corazón por nuestro San Luis por nuestra patria argentina por el mundo para que se corten las guerras las maldades las blasfemias los abortos vamos a pedirle al Señor gracias y bendiciones estamos en las vísperas también del día de San Juan María Villané que es el patrono de los párrocos y por eso vamos a pedirle por todos los sacerdotes del mundo por todos los párrocos del mundo que el Señor nos auxilie en cada comunidad y en cada párroco en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo estamos aquí para la palabra agradecer vente y adorar estamos aquí Señor a tu disposición para la madre agradecer vente y adorar estamos aquí Señor Dios el Señor que nos llamó la vida el Señor que nos da la alegría del corazón que esté en cada uno de ustedes hermanos y con el fin pidamosle perdón al Señor porque hemos pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión ofreciémonos delante del Señor para que abra la fuente de la misericordia todos juntos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra de decisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso luego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que interesperan por mi ante Dios nuestro Señor y nos vamos a llenar de perdón hermanos el perdón es divino ¿cómo es el perdón? divino no lo podemos fabricar nosotros por más que nosotros queramos fabricar hermanos estaríamos dando puñecazos al aire digamos porque no se puede fabricar el perdón el perdón es divino ¿cómo es el perdón? divino no lo podemos fabricar nosotros y por eso le pedimos que nos lleve de su perdón 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 hijitos míos Dios es perdón perdónense todos como hermanos Dios es perdón otra vez perdón 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 hijitos míos Dios es perdón perdónense todos como hermanos Dios es perdón y Dios y Dios poderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros perdón todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna glorifiquemos a Dios cantando aplaudiendo al Señor vamos por nuestras manos aplauden 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 a la vida eterna a la vida eterna y nos lleve a la vida eterna y nos lleve y nos lleve a la vida eterna a la vida eterna y nos lleve a la vida eterna a la vida eterna y nos lleve y nos lleve a la vida eterna 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 a la vida eterna En la tierra, a los hombres de buena voluntad, le damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre, todos poderosos. En la tierra, a los hombres de buena voluntad, le damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre, todos poderosos. Sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte, por creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia, y consérvala con tu bondad. Y consérvala con tu bondad. Ahora vamos a confirmar que es un pedido para siempre, porque estos pedidos son eternos, hermanos. Estos pedidos nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida de que es eterno, la eterna súplica de su pueblo. Por eso, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Vamos cantando, hermanos, pero ¿por qué vamos cantando? Porque le demostramos al Señor la alegría de saber que la Palabra se va a ser carne en nosotros. Vamos a la Palabra de Dios cantando. Yo soy la luz del mundo, no hay niñezas junto a mí. Entra la luz de la vida con la Palabra de Dios. En la primera lectura, Dios da a los israelitas un manjar misterioso, el Marán. Figura anticipada de la Santa Eucaristía. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Garón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, le decía. Cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan a saciarnos, porque ustedes nos han traído este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces, el Señor dijo a Moisés. Yo haré a él pan para ustedes desde lo alto del cielo. Y el pueblo saldrá cada día a recoger su razón y su razón diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas. Por eso, háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne. Y por la mañana, se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde, se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento. Y a la mañana siguiente, había una capa de rocino alrededor de él. Cuando esta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces, Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimenta. Es palabra de Dios. ¡Gracias! Este salmo expresa la total confianza en la protección de Dios. Recordemos, el Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos. Los llevó hasta su casa santa, hasta las montañas que adquirió con su alma. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. En la segunda lectura, San Pablo nos dice cómo debemos vivir quienes seguimos a Jesús. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Eres. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan con los paganes que se dejan llevar por la febronidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo. Si es que de ver a oyeron dedicar de Él y fueron enseñados según la verdad que recibe en Jesús, de Él aprendieron que Él precisó renunciar a la vida que llevaban, descojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo con la seducción de la convicencia, para renovarse en lo más íntimo de su Espíritu y revestirse del hombre nuevo. Creamos la imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Jesús, en el Evangelio, nos manifestó claramente que Él es el verdadero Juan, con el que tenemos la vida eterna. De pie, llamo la palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y nos ensinamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos No estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panos Subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúl en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos Sino porque han comido pan hasta saciarse Trabajen no por el alimento perecedero Sino por el que permanece hasta la vida eterna El que le dará el Hijo del Hombre Porque ese era quien Dios, el Padre, marcó con su sello Ellos le preguntaron ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado Y volvieron a preguntarle ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como dice la Escritura Les dio de comer el pan bajado del cielo Jesús respondió Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo Mi Padre les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo Y da vida al mundo Ellos le dijeron Señor, danos siempre de ese pan Jesús le respondió Yo soy el pan de vida El que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tome el asiento, hermano Hermanitos de mi alma El Señor nos habla hoy de un alimento espiritual De un alimento especialísimo Por el cual nosotros debemos estar llenitos, llenitos, llenitos ¿Cómo debemos estar? Llenitos, llenitos, llenitos Llenos de alimento espiritual Por ese alimento espiritual, hermanos queridos Toda nuestra vida tendrá mucho sentido Y podremos entonces De todas las cosas que nos pasen en la vida de acá Hasta que nos muramos Vamos a encontrarle el verdadero sabor a la vida Aún en las cosas malas ¿Por qué? Porque si realmente le creemos al cielo Si realmente comemos alimento celestial Hermanos queridos El cielo nos está esperando Y nos está esperando en cada circunstancia de la vida Por eso el Señor quiere que comamos pan de ángeles Pan del cielo No solamente el pan de la tierra Es más, hermanos queridos Nosotros el pan de la tierra Las cosas de la tierra Las tenemos que mirar y hacer Como si ya estuviéramos en el cielo ¿Y qué quiere decir esto? ¿Un angelismo vamos a andar volando? No Quiere decir, hermanos queridos Que muchas de las cosas Por las cuales nosotros estamos atados y enfermos Es porque no vemos las cosas con ojos de cielo Sino que creemos que vamos a ser eternos aquí Creemos que las cosas materiales son más importantes Que las celestiales Creemos, hermanos De que si yo tengo todo en la tierra Materialmente hablando Entonces estoy bien Y me confundo Y lamentablemente Tenemos muchos, pero muchos Millones y millones Y va a haber cada vez más Millones de ejemplos De que las cosas materiales no te llenan Ni siquiera te llenan las personas Lo que te llenan es el alimento celestial El alimento del cielo El ver las cosas de la tierra Pero con una mirada muy alta Muy especial Una mirada de cielo Un horizonte especial La pregunta que le hicieron los apóstoles El Señor había ido a la otra orilla Y dice ¿Cuándo llegaste? Como diciendo ¿En qué viniste? ¿Viniste en avión? ¿Viniste en un transatlántico? ¿Ganaste nosotros? ¿Vinimos con nuestra barca? Y el Señor les dice Ustedes, yo estoy seguro No me están buscando desesperadamente Por el pan del cielo Por ver las cosas Desde lo sobrenatural Que van a llegar como yo Mucho más rápido A todo Sino Que ustedes me están buscando Porque comieron pan Hasta saciarse En la multiplicación De los panes Y de los preces Así hermanos queridos Jesús les decía Ustedes van a andar Mucho más rápido Si son sobrenaturales ¿Cómo hay que ser? Sobrenatural Decirle a tu hermano Tu hermana Tenés que ser sobrenatural Tenés que ser sobrenatural Eso es lo que nos está diciendo El maestro Hermanos Cuando los apóstoles Que eran pescadores Que eran hombres de mar Le dice ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste tan rápido Señor? Vaya a saber Si el Señor Habría caminado sobre el agua Vaya a saber Cómo había llegado el rápido Pero lo que sé Que había llegado más rápido Que todos los apóstoles Porque el Señor Llega más rápido Que nosotros Aunque nosotros No le creamos Él Cuando nosotros vamos Ya Él llegó Y ya nos está esperando En la otra orilla Por eso es lindo Andar de la mano De Jesús Hermanos Es lindo Soltar la mano De las cosas De la tierra Y andar de la mano De Cristo Y creerle a Él Porque cuando yo Le creo a Dios Hago las cosas Mucho más rápido Y las cosas Las hago mejor ¿Por qué nos destruimos En la vida? Si miramos atrás Porque no le hemos Hecho caso al Señor Porque no hemos tenido Fe en Él Hemos tenido fe En nuestras propias cosas En nuestras propias virtudes En nuestros propios carismas En nuestras propias capacidades Pero no en Dios Como que a Dios Le desconfiamos Como que nosotros decimos Yo ando con Dios Pero Dios Dios Ya lo dejaste muy atrás Que está solo Sola Haciendo las cosas Remando Con un remo Solamente Con un remo Y está roto Encima está roto El remo En cambio El Señor El Señor Tiene velas El Señor Hermanos queridos Tiene un motor Poderosísimo Que llega mucho Más rápido A lo que nosotros Queremos llegar Y se llega seguro Se llega seguro Porque aunque Hermanos queridos Nos pasen mil cosas Malas en la tierra El que es sobrenatural Eso lo supera Por eso es que Debemos superar Todas esas cosas Con el amor Del Señor Por eso Él nos ha dado Pan de ángeles No estamos comiendo Cualquier cosa Hermanos queridos Acá en la Eucaristía No estamos comiendo Una galletita No estamos comiendo Solamente Algo como para Disfrutar mejor Y nos vayamos Con la panza llena No hermanos La Eucaristía Tiene un sentido Mucho más profundo Y mucho más grande Es un signo Un signo poderoso Un signo De la infinita Bondad de Dios Que le da Todo De comer Es un signo De que Dios Siempre está Venando Para que vos Tengas Buen alimento Ese es el alimento Que vamos a agradecer Hoy Hermanos queridos Ya estamos Ya estamos tirando Así como Esas anclas Que nos anclan A la tierra Ya le estamos Cortando esas Sogas Para poder andar Mar adentro Para poder ir Con todo Volando con el Señor Para hacer todo Como el Señor Me manda Hacer todo Para la gloria De Él Y hacerlo todo Hermanos queridos Todo Porque sabemos Que el Señor Todo lo hace Bien Que el Señor Nos dé esa gloria Y que podamos Disfrutar De esa compañía Diaria Del Señor En cada instante Que nos está Alentando Que nos está Llevando Y que llega Antes que nosotros A cualquier lado Que así sea Para los queridos Con ojos de cielo Nos vamos a poner De pie Con ojos de cielo Vamos a pedir fe En el alimento Que viene del cielo Creo en tu Padre Todo poderoso Que ha dado En el cielo En la tierra Creo en Jesucristo Su bonito Y con nuestro Señor Que pueda Concedido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Por el poder De Juan Serpilato Fue crucificado Un mal Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercera día Resucitó Entre los cuantos Subió A los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Venía allí A venir a jugar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Con fuego En nuestro corazón Vamos a pedir Hermanos Por todas esas cosas Que parecen Imposibles Pero cuando está Dios de por medio Él llega más rápido Que nosotros A conseguirlas A cada intención Suplicamos Te lo pedimos Señor Por la iglesia Que peregrina En la tierra Para que continúe Proclamando Con confianza Y alegría Su esperanza En la resurrección Y en la vida Oremos Te lo pedimos Por el Padre Para que todos los que sufren En la enfermedad En el cuerpo O del alma Sean fortalecidos Y renovados Por Cristo Que con su gloriosa Resurrección Nos ha otorgado Diálida Oremos Te lo pedimos Señor Por nuestra Seguridad parroquial Para que fortalece Por la vida Por la vida Sergan Y por el servicio Fraterno Te mantén Más firme En la espera De lo bien Y prometido Oremos Te lo pedimos Señor Por todos los parrocos Del mundo Y por todas las comunidades Parroquiales Oremos Te lo pedimos Señor Por todos los sacerdotes Del mundo Por los sacerdotes Más jóvenes Y más viejitos Por todos los sacerdotes Para que estén Siempre sanos De cuerpo Alba Y corazón Oremos Te lo pedimos Señor Por todas las intenciones Que ustedes y los del Facebook Tengan en su corazón ¿Por eso? Te lo pedimos Señor Pónganme ustedes hermanos Intenciones Necesidades Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por los que no han pedido Oración Te lo pedimos Señor 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 Para que ninguna maldad nos quede Te lo pedimos Señor Para que salemos de todas las enfermedades que tenemos en la vida Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Para que nos den ojos sobrenaturales Oremos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por la conversión Por la conversión Por la conversión De todas las personas Especialmente a la feminista O sea en el nombre De la figura De Cristo Y de su madre Santísima Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Por los familiares Amigos nuestros Oremos Te lo pedimos Señor Por los que están en retiro Oremos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Para que sigamos creciendo en nuestra fe y nuestra vida espiritual Oremos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Para que no se enfríen y se resfríen Nuestra caridad Nuestro amor al próximo Oremos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por los que se están preparando en matrimonio Te lo pedimos Señor Por los matrimonios en crisis Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por mi sobrina Y tantos que se van a casar en estos días Oremos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por el alma del Padre García Pronto voy a cumplir 36 años de sacerdote El Padre García ya está en el cielo Se ordenó por mí Oremos Te lo pedimos Señor Por Luis Paredes también Por el Padre Luis Paredes que se ordenó por mí Oremos Te lo pedimos Señor Gracias Señor Gracias Porque estás escuchando todo Aún los que no hemos dicho nos estás escuchando Estás escuchando a los que están en sus casas A través del Facebook nos siguen Estás escuchando todas nuestras necesidades Señor Dale un mando de misericordia a todos nuestros hermanos que están padeciendo algún mal y dale una sanación a un prieto de cuerpo alma y corazón a aquellos que no tienen fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a recibir el Padre Luis hermano querido Son insignificantes materias pero miren cómo se hace en ellas un misterio tan grande y tan precioso Después de celebrar la palabra de Dios preparamos la mesa de la Eucaristía junto al Padre y aquí nos presentamos al Señor los esfuerzos por progresión junto a la Eucaristía que Él nos sostenga con su gracia para que podamos ser más generosos con nuestros hermanos más necesitados Siéntense hermanitos queridos vamos a primero bendecir la ofrenda después la vamos a hacer les voy a dar un poquito de tiempo porque cuesta llegar hasta el bolsillo cuesta llegar a la carterita aunque la tenés ahí nomás cuesta llegar a la billetera y a verla cuesta llegar a Mercado Pablo y ayudar a la parroquia a través de sus medios así que como cuesta como cuesta como cuesta por eso el Señor te está diciendo no cambies las cosas de la materia por las cosas del Espíritu santifica tu ofrenda hermano querido muchos piensan ay voy a ir que me pongo ay no tengo nada que ponerme pero no piensan en la ofrenda que tienen que traer a su parroquia la ofrenda que tienen que traer para la misa como que eso bueno no importa la misa es gratis y todo es gratis en la iglesia y bueno me tiene que dar todo gratis siempre hermano vos sos vos sos el sostenedor de tu iglesia vos también el que está en el Facebook vos sos sostenedor de tu iglesia tenés un precepto así como tenés que venir a misa todos los domingos así como todos los domingos ven la misa a través de Facebook también tenés la obligación bajo precepto morar bajo precepto de también sostener a tu iglesia desde que sos joven hasta que sos viejito siempre sostene tu iglesia levantá tu ofrenda a la mano derecha y bendecirlo tiene mucho que ver esta bendición también con tu prosperidad hermano querido porque si vos sos tacaño para Dios la vida te va a demostrar que error que estás teniendo y que horror que vas a vivir es desde lo económico por eso Señor despliega tu poder santísimo sobre todas estas ofrendas que tu pueblo pone aquí Señor despliega tu poder Señor para que saques toda maldición de avaricia Señor de nosotros de egoísmo de falta de fe en ti Señor vos nos has dicho ponga los diezmos y nosotros empezamos a cuestionarte Señor por eso te pedimos que despliegues tu poder santísimo y saques todo demonio de avaricia de egoísmo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén háganlo frente hermano querido un despliega adorada por el sol el casillo que contra el viñador se convierte en ahora el mar y vino de amor en el cuerpo de la sangre del Señor se convierte en ahora en la sangre del Señor en el cuerpo y en la sangre del Señor compartimos la misma como Dios somos trigo del mismo sembrador un bolino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace un mal inspirar el amor un bolino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace un mal inspirar el amor como granos que han hecho el mismo como van como notas que dejen plantar como botas de aguas que se funden en el mar los cristianos un cuerpo formarán como botas de aguas que se funden en el mar los cristianos un cuerpo formarán ores de pie hermanos amados queridos para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes por quien de Jesús y de su iglesia sea agradable a mi Padre todopoderoso el Señor el Señor el Señor el Señor tiene sacrificio para la paz y el poder de su nombre para nuestro bien y de toda su sangre santifica los dones que le presentamos Señor y al aceptar este sacrificio espiritual conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con el Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor tengo gracias Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte Padre Santo Dios todopoderoso y eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu servidor Jesús nuestro Redentor porque Él en su vida de arena pasó haciendo el bien y curando a los suprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas por el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vi logramos la luz pascual en tu hijo muerte y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria Dios del universo santo el Señor Dios del universo santo el Señor Dios del universo porque es santo el Señor bendito el Señor bendito el Señor bendito el Señor bendito es el que viene bendito el bendito es el que viene en nombre de Dios ¡Oh, oh, oh! ¡Osana en el cielo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana en el cielo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana en el cielo! ¡Porque Santo es! Y que se desarrolle plenamente el poder sanador el poder sanador del pan del cielo, el pan de los ángeles, del pan de Dios, este pan admirable que solamente lo pudo hacer Jesús y transmitir ese poder de los sacerdotes en la iglesia. Por eso nos vamos a arrodillar hermano querido y nos vamos a recibir el signo fraternal del amor de la alimentación espiritual, del alimento de vida eterna. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión plena del Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando era entregado la pasión voluntariamente a aceptar tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes. No sé. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Del mismo modo acabada la cena, tomó el cali y volvió a dar gracias, y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma, y beban todos ustedes, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hazme esto en conmemoración mía. Llega con tu sangre divina Señor, todas las heridas de tu cuerpo, Señor. Conviéndenos Señor, bendito Dios, esta es la sangre del calvario, sangre poderosa, de sanación y liberación, Señor, de todos nuestros males. Esta es la sangre bendita prometida a todos los hombres, sangre de Dios, sangre de Dios. Nos levantamos hermanos queridos, pero nuestro corazón sigue arrodillado, nuestro corazón sigue arrodillado, adorando a este Señor, al Señor de la gloria, a Jesús. Jesús, Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Señor, bendito Dios, 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 bendito Dios Tú eres aquel que mi vida cambió Él es el que nos da la voz de cielo Él es el que nos da esa mirada sobrenatural sobre todas las cosas que pasan en la tierra Él nos da el cielo, Él está antes que nosotros hermanos Él nos está siempre esperando delante Por eso decimos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos tu resurrección Haz la que vuelvas Así fue Padre al celebrador el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Por el Papa Francisco, nuestro hijo Gabriel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevará su perfección en la calidad Acuérdate también de todos nuestros hermanitos difuntos Que se durmieron en esperanza de la resurrección De los que hemos leído, los que tenemos en nuestro corazón Especialmente Señor de Florencita, de Juan Carlos Y también Señor de Alejandro Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de por nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios San José, su amado esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Levantamos nuestras manos al cielo hermano En un gesto piadoso Junto con el Señor Por Cristo Con Él genera ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Somos hermanos ¿Qué somos? Hermanos Porque tenemos un mismo Padre, hermanos queridos Ese Padre que nos confió siempre Nuestro Señor Jesucristo Nos regaló la paternidad divina Esa paternidad que sana cualquier otra forma de paternidad Que hayamos tenido nosotros Con nuestro Padre de la Tierra Por eso hermanos Vamos a cantarle el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino A nacer tu voluntad En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libranos Señor de todos los males Cada uno de nosotros pida en su interior Ese mal que me está dando Ese mal que me está dando Ese mal que tengo que cortar para siempre Ese mal que todavía me tira abajo Todos esos males Pidámosle al Señor que nos saque De toda depresión De toda angustia De toda enfermedad De todas esas enfermedades Que decimos no sabemos De donde vienen Sácalos Señor Líbranos Señor De todos los males De todos los males Que estamos haciendo nosotros A los demás Y de todo el mal Que me pueden hacer a mí Por eso Señor Líbranos de todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos Contra toda perturbación Mientras aguardamos Con gozosa esperanza A la venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dé Con mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que debes ir reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Es que siempre En cada uno de ustedes Inconvertidos No podemos conectarnos Con Jesús No podemos Convulgar con Cristo No podemos Abrazarlo a Jesús Si primero No abrazamos A nuestros hermanos Dejándoles La paz De Jesús Hermanos Dense fraternalmente El abrazo De la paz De la paz Buenas tardes No meối Cordero de Dios que pida el pecado de este mundo, perdiendo la piedad, perdiendo la piedad de nosotros. Cordero de Dios que pida el pecado de este mundo. Cordero de Dios que pida el pecado de este mundo, perdiendo la piedad, perdiendo la piedad, perdiendo la piedad de nosotros. Viva en nosotros desde nuestro bautismo, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Esta es la persona divina de Jesús, el Cordero de Dios que pida el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para la paz sanada. Ya que hemos tenido la fiesta de San Ignacio, hermanos, vamos a hacer la oración con él. Y esa oración que dice, Alma de Cristo, santiquíame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, empleágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórpame. Hombre en Jesús, ódeme, dentro de tus alas, escóndeme, no permitas que ni aparte de ti, del marido enemigo, retiéndeme. En la hora de mi muerte, llame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará a ser. Acerquémonos a comer de este pan, que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Pasamos cantando un lugar. Es mi madre, el que viene a mí no pasará, verdadero pan del cielo. El que cree en este pan, vivirá eternamente. Yo soy ese pan de vida, que ha bajado desde el cielo. Creemos, Señor, en tu palabra, tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra, tú eres el pan que da la vida. Todo el que viene a mí no padecerá bastante. Todo el que viene a mí no padecerá bastante. Es mi carne, la comida, es mi sangre, la bebida. Creemos, Señor, en tu palabra, tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra, tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra, tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra, tú eres el pan que da la vida. Tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra, tú eres el pan que da la vida. Para que todo aquel que crea en él no muera más que la vida eterna. Jesús, Señor, en tu palabra, tú eres el pan que da la vida. Jesús, 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 ellos, Jesús, Jesús. Está divino, está presente, y Dios es real, y yo le adoro, yo le bendigo. Hermanitos, vamos a hacer una oración de liberación. Cierren sus ojos, acallen su interior, para que solamente el Señor pueda actuar en este momento con todo nuestro ser. Los que quieran pueden ponerse las manos en el corazón, para sanar y liberar ese corazón a través de esta oración y de lo que está haciendo la Eucaristía en este momento en nosotros, hermanos. Porque aunque nosotros nos olvidemos, Jesús no se olvida de lo que está haciendo en este momento. Jesús no se olvida de que Él es nuestro Salvador y que tiene que seguir salvándonos, tiene que seguir liberándonos, tiene que seguir cortando las cadenas con el pecado, con la enfermedad, con la maldición, con las cosas feas de nuestra sociedad y con esa incredulidad muy espantosa que hay en este momento en el mundo entero, donde fallando el Dios dinero, fallando el Dios dinero, la gente no sabe para dónde disparar. Por eso es que nosotros debemos dar el norte a todos los hermanos, teniendo cada vez más fe, rezando cada vez más por ellos y vindicándoles el camino de la salvación. El Señor llega antes que nosotros a todos los lugares. En esta oración de liberación nos ponemos en la presencia del Santo Espíritu de Dios y del ministerio sanador de Jesús, nuestro Señor, protegiéndonos con la armadura de Dios para resistir las maniobras del diablo. Tomamos el escudo de la fe para protegernos de las flechas incendiarias del demonio y recibimos las palabras de Dios para usarla como espada del doble pino. En el nombre de Jesucristo, crucificado, muerto y resucitado, atamos poderosamente a la cruz del Señor, a todos los espíritus malos del aire, de la atmósfera, del agua, del fuego, del viento, de la tierra y toda influencia de cualquier emisario de los cuarteles satánicos. En el nombre de Jesucristo le prohibimos a cualquier grupo, curandero, macumbero, bandista o a cualquier otro espíritu perdido que nos hagan daño a nosotros y a todos nuestros familiares, amigos o conocidos con todas nuestras posesiones y fuentes de trabajo. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús sobre todas las cosas que el malo tenía bajo su influencia y poder. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosísima sangre, rompemos y disolvemos cualquier maleficio, hechizo, encantamiento, ardil, brujería, atadura, resentimientos, envidias, trampas, engaños, mentiras y obstáculos, decepciones, enfermedades del cuerpo y del alma, mente o espíritu, puesta sobre nosotros por cualquier enviado satánico o atraída por nuestros propios verdores o pecados. Colocamos la cruz de Jesucristo entre nosotros y todas las generaciones pasadas de nuestro árbol genealógico. Declaramos disueltas todas las enfermedades y maldiciones que nos perjudican de generación en generación. Todo será filtrado y purificado por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el poderoso nombre del Señor. María, auxilio de los cristianos, cúbrenos por la luz, el poder y la fuerza de tu fe y por tu intercesión paternal completa y perfeccione esta oración de liberación. Amén, amén, amén y amén. Levanto mis ojos a los montes De donde me meto al auxilio El auxilio me viene de ti Que hiciste el cielo y la tierra No permitieras que le fale mis pies Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No permitieras que le fale mis pies Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme mi hermosa, el guardián de Israel No duerme mi hermosa, mi guardián El Señor está a mi derecha El Señor me libra de todo mal De día el sol no me hará daño, ni la luna de noches De día el sol no me hará daño porque es No pedirías que te sale mi piel Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme No pedirías que te falle mi piel Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme No duerme mi hermosa, el guardián de Israel No duerme mi hermosa, mi guardián Señor nuestro Jesucristo Yo te adoro, te alabo y te bendigo Gracias por el infinito amor por el que te has hecho uno de nosotros Naciendo de la Virgen Santísima Y por el cual subiste a la cruz para dar tu vida para nosotros Con tu sangre preciosísima Grotada de tus sacratísimas sienes Traspasadas por las espinas De tu hombro y espalda Llagados por las crujas cuestas De tu costado abierto por la lanza De tus pies y de tus manos Traspasados por los clavos Y de todo tu cuerpo Llagado por los azotes Cúbrelos, séllanos, lávanos Purifícanos, libéranos Destruye en nosotros todo pecado Toda iniquidad y todo poder maligno Todo poder satánico Amén, amén y amén Jesús, dame la gracia de ser manso y humilde de corazón Jesús, dame la gracia de ser manso y humilde de corazón Jesús, dame la gracia de ser manso y humilde de corazón Amén, amén Hermanitos amados Quédense sentaditos en un instante Ya vamos a sacar el Santísimo Sacramento El Señor que es sanador El único que puede sanar Por eso ha venido Jesús No le quitamos nosotros el lugar No es que sane el Padre Aníbal No es que sane ningún sacerdote Ningún laico de la Iglesia sana a nadie Sino solamente el Señor A través de nosotros Eso sí A través de todos A través de todos Ninguno puede decir Yo no puedo sanar a nadie No, en el nombre de Jesús Puedo sanar a todos En el nombre de Jesús No nos desubiquemos Como se desubican los curanderos Los brujos Bueno, ahora estamos con las constelaciones Ahora estamos con las cosas que vienen de los chinos De los japoneses De los ancestrales recetas Pero hermanos El único que sanar Es Dios en definitiva Y que tenemos que dar El trono de Dios no se lo quita nadie No se lo quita nadie El trono de Dios es de Dios Y entonces nosotros somos instrumentos en sus manos Enseguida sacamos el santísimo sacramento Para que durante todo este momento Sanador Como desde el comienzo Que ya empezamos Con el rosario Con la oración del santísimo Con la alabanza Con el perdón Con todo lo que hemos leído La palabra de Dios Con el ofertorio Todo, todo, todo Ha sido sanador Todo Esa es la preparación Que debemos llevar Ahora Cuando venimos A la imposición De manos Hermanos queridos Ya venimos dispuestos A que el Señor Sale y destruya Todo Lo que me está causando Cualquier tipo De enfermedad Especialmente La falta de Perdón Porque la falta de perdón Es la falta de Dios La falta de perdón Es la falta de Dios Porque Dios Es perdón Y el que no tiene a Dios Lo perdona El que no tiene a Dios Tiene falta de perdón Y eso Lo está lastimando Lo está destruyendo Lo está envenenando Es un veneno Lo perdonar Es un veneno Que yo me trago Y creo Que voy a hacer Las cosas de Dios Y son falsificaciones Las que hago Son cosas truchas Las que hago Porque el que no perdona El mal querido Está haciendo algo trucho Está yendo por otro camino Que no es el de Dios Puede ser parecido Pero no es el de Dios Y por eso cuesta tanto Nos cuesta tanto Porque muchas veces Los caminos Que estamos haciendo No son caminos de Dios Aquí vamos a poner El santísimo sacramento Que es el que sale Vamos a imponer las manos Algunas personas Caen en descanso Caen tranquilas Hermanos Por eso Hay otros hermanos Y hermanas Que están detrás Por si caen En descanso En el Espíritu Para que no se haga Ningún daño Sino que caiga Así En ese descanso Y pueda descansar Con el Señor Y pueda hablar Íntimamente Con Dios No es Lo aclaro Por los nuevos Sobre todo hermanos Por los que En el Facebook Por allí No lo saben Pero no es Un trance No es Hermanos queridos Que entre en éxtasis No es Que entre en desmano Como dicen algunos No hermanos queridos No Acá no se pierde Ni el control No se pierde La razón No se pierde nada Lo único Es que nos dejamos Acariciar Con el Señor Nos dejamos Descansar Nos dejamos Que el Señor Nos apapuche Para poder tener Un rato Con Él Que muchas veces No lo tenemos En todo En toda Nuestra vida O en toda Nuestra semana Así que hermanos queridos Les pido Por favor Siempre Que sepan Todas estas cositas Que yo tanto Se los repito Y que A uno Usted puede decir Ya me tiene cansado El Padre Diciendo siempre lo mismo Pero que mucha gente Hermanos queridos Habla pavadas De la sanación Habla pavadas De estas cosas Y por eso Siempre las tenemos Que aclarar Amén Bueno hermanos Mañana tenemos Las tres misas Dos misas aquí A las 10 y a las 19 A las 12 En San Ignacio Mañana es el día Del párroco No se vengan Con las manitos Vacías Lleguen acá Así Pegando patadas Para poder abrir ¿Por qué? Porque las manos Ocupaditas Con el regalito Del párroco ¿Eh? Y guay con llevárselo Otro cura ¿Eh? Guay con llevárselo Otro cura Miren Si le llevan Otra cosa Otro cura Se va a jodrir Amén No Regalen Que quieren Hermanos queridos Pero la cosa mía No Porque no le van a andar ¿Eh? No le van a andar Le llevan al palillo Ese A Gustavo Caro Que es así Un palillito Le llevan Lo del gordo A Díaz Chao No le entra ¿Eh? Le va a sobrar De todos lados ¿Eh? No hermanos queridos El mejor regalo Ahora hablando en serio Es su presencia Su oración Por todos los párrocos Del mundo hermanos Nos miran también De otros países Al párroco Salúdelo Llénelo Con su amor Con su afecto ¿Eh? A todos los sacerdotes En este día De San Juan María Pianel Quiriendo por nuestra Santidad Por nuestra Santidad El martes Los invito especialmente Son los 36 años De mi sacerdocio Es decir De que me ordené Sacerdote O quien señor Me ordenó Sacerdote ¿Eh? Bastante desordenadito De salir Pero no importa Él me trató de ordenar El 6 de agosto Del 88 ¿Eh? Así que hace 36 años Tengo que agradecerlo ¿Y cómo agradecerlo? Con ustedes hermanos Ustedes representan Todas las comunidades Por las que anduve Ustedes representan Todo el cariño Ustedes son Mi familia Hermanos queridos Ustedes son El ciento por uno Que el señor Me dio Cuando me entregué Para ser sacerdote De Jesús Sacerdote de Dios Mi lema Mi ordenación El señor Me posee ¿Cómo es? El señor El señor Me posee ¿Eh? Y entonces Eso es lo que quiero siempre Que el señor Me posee Que el señor Me tenga la palma De su mano Que el señor Me aprisione Con su corazón Que el señor Me abrace Para siempre Entonces En la parroquia A partir De los once Años Así que los que tienen Acá setenta También pueden venir Porque a partir De los once Y ya tienen Los once ¿Eh? Bien ¿Qué más les quería decir? Hay que ir al plato También Para colaborar Con la parroquia El viernes Escuchen bien El martes La misa De ordenación El viernes Vamos a tener Una Este Celebración Por uno De nuestros ministros El jueves El próximo sábado La misa De sanación Y el domingo Las misas De sierras A las diez Y a las decinueve Aquí A las doce En san Ignacio Y mamá Antuja Nos ponemos de pie Hermanos Acompanen Y protege Siempre Señor A quienes han renovado Este don celestial Y ya que nos reconfortan Constantemente Concédenos Participar De la redención Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Esté con todos Ustedes Y con tu Espíritu La bendición Amorosa De Dios Nos envuelva Padre Hijo Y Espíritu Santo Y permanezca Para siempre Amén Podemos quedar En paz Gracias a Dios Por lo que se queda Hermanos queridos Vamos a entrar En profunda oración